A Tello Martínez Miranda, un voceador de 58 años de edad, los avances tecnológicos lo colocaron en la disyuntiva de innovar para mantener la vigencia de su negocio o sentarse a ver cómo su oficio es diluido por el internet. Desde las 5 de la mañana cuando se aposta en el crucero de la avenida internacional y calle segunda, Martínez Miranda encarnando al personaje de su creación, Pepe Nacho hace peripecias para mantener su oficio. El voceador vive tiempos difíciles ya que sus ventas son muy bajas comparado en sus inicios. De haber vendido alrededor de 95 ejemplares al día antes de la llegada de internet, hoy solo vende unos 30 periódicos diarios. Simpático y amable, atiende a sus clientes, a quienes les lleva sus periódicos hasta sus carros. Otros, tocando el claxon, los saludan al pasar por el lugar, donde se puede apreciar un mural de él, vendiendo sus periódicos. Con información e imágenes de Elizabeth Zeica y Rommel García Beristáins, corresponsales en Tijuana, Notimex.